La siguiente, tienen todos ordenados ensacres, es decir, los laicos, pues en relación con las ciencias políticas y las ciencias jurídicas. Yo diría también, respeto de teólogo y aún canonista, por lo tanto, y con ello, por terminada la introducción del 5 de enero del año 2004, pues en la Academia Católica, bien interesante, nos encontramos con ese derecho canónico como teológica. Ahora, he planteado yo, ofrezco la reflexión sobre el tema, finaliza la historia personal y la historia, y qué pasará. El año 2004, cuando hablan de este, de rechstates, o algo así, de las, de las, en la Europa cristiana del segundo milenio, en la Europa del imperio. Gracias. Gracias por ver el video